Carla, me pega durísimo Carla, pero al mismo tiempo me da mucho gusto el haberte conocido, esa dualidad tan tremenda de dar mucho cariño, disfrazado y después pegas, y así se veían en tus platos, poco a poco ibas caminando, me gusta mucho tu forma de ser, me gusta mucho cómo ves la vida y esa dureza que tienes para enfrentar las cosas, eres quien mejor me caiste en todo el concurso. Admiro profundamente tu valentía, tu honestidad, tu rectitud, tu entrega, tu ser tan transparente que a veces golpeas sin darte cuenta, pero al mismo tiempo nos das amor, de mujer a mujer, te lo digo Carla, te admiro enormemente y te quiero un mar, porque el mar es infinito, el mar es profundo y el mar está lleno de bendiciones y tú eres esa persona, gracias Carla. Ya está con nosotros Carla Gascón para platicarnos sobre su experiencia en la cocina más famosa de México, MasterChef, bienvenida Carla. Gracias. Bebé, ¿cómo te sientes? Si es que me ponéis siempre las imágenes que me hacen recordar las trampas que me han hecho, entonces me cabreo ya desde el principio. Cuéntanos qué trampas, aquí puedes hablar. Pues que yo tenía que estar en la final. Aquí puede ser explícita. Esta noche en la final y mira donde estoy comiendo aquí con vosotros galletas. O sea, tú decías que querías ganar, o sea, tú decías voy a estar en la final. No, no, yo no decía, yo tenía que haber ganado, tenía que haber ganado, tenía que haber estado en esa final y ahora lo único que tengo es un pez volante. ¿Quién crees que tuvo que haber salido en tu lugar? ¿Cómo? ¿Quién crees que tuvo que haber salido en tu lugar? Todos, los tres, los cuatro esos que están ahí. A todos, todos. Los juntas y no haces ni un cocinero. ¡Oh! Eso está grave. Bebé, más de una vez sus platillos se ganaron el aplauso de los jueces y sus tamales fueron uno de ellos, bebé. Vamos a ver, yo quiero un tamalito. A mí me encantan los tamales. Sí, es que yo cocino súper bien. Se llaman tamalitos Sibeles. 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 Muy bien, ¿por qué? Pues por un homenaje a Madrid y aquí a la Ciudad de México, a la placita. O sea, si sale a mente vas a ir a vender tamales allá al ladito. Probablemente tenga que hacerlo después de que los prueben. He probado tamales malos en mi vida y este no es uno de ellos. ¡Oh! En verdad que es totalmente plausible tu plato. Sí. Que un extranjero haya puesto todo su conocimiento. Aquí yo veo mi cultura súper bien reflejada. Mi familia es de Chiapas. Me llevaste a mi casa, me llevaste a mi familia. Felicidades. Carla, demostraste muchas veces que eras muy buena cocinera, pero en ese capítulo les tapaste la boca a todos los demás que son mexicanos y que no habían hecho buenos tamales. Por bocatsanglas que son. Pero a mí lo que me molesta es que me hacen llorar todo el rato. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Si yo soy una persona súper feliz, ¿por qué me querían hacer llorar todo el rato? Cuando me engañó este hombre, yo digo yo, bueno, ya me voy a mi casa. Se siente como un balde de agua fría. He probado muchos tamales malos. Sí, sí, no. Y además es que hace así, como que va a vomitar siempre. Y dices, bueno. Oye, yo quiero probar esos tamales. Yo soy fan de los tamales todos los fines de semana. De hecho, desayuno tamal. Y estos se me antojaron demasiado. Bebé, yo quiero saber. Cuando quieras, te los hago. Yo no voy a hacer como que vomito. O sea, yo sí voy a hacer como que me gusta. Diecinueve. Ah, bueno, ya estás para comer tamales. Bebé, yo quiero saber. A ver, de estos cuatro finalistas. Dime. ¿Quién crees que gane? Dínoslo, dínoslo. O quién, mira, ¿quién crees y quién debería? Más bien, ¿quién tú quieres? ¿Quién tú quieres que gane? No, pero que nos diga. No lo voy a poder decir. Ah, yo creo que ya sé quién quieres que gane. No, yo quiero que gane Alejandra Avalos. Pero creo que se lo merecen de lo que yo he visto, porque obviamente esta noche estamos ahí. ¿Tu marido? Mi marido no, porque no me va a dar la mitad y no me compra nada. Ah, qué jodo. Yo creo que debería ganar Ricardo. Aunque con Ricardo no debería ganar por unas cosas que ha dicho contra mí, porque dijo que se subió al balcón y no sé qué. Cuando me subieron a mí al balcón estaba envidioso, porque tal. Pues ahora, ojalá tampoco ganes. No quiero que gane ninguno, ni la Lorena. Es que tú tienes que ganar, ¿no? Era un amor odio, ¿no? Oye, Carla, platícame qué era lo que tú sentías. Habrá que ver los capítulos. Porque una cosa es estar ahí en la cocina y otra cosa es cuando lo ves y te das cuenta en las entrevistas todo lo que dicen de ti. Pues es muy bonito. ¿Quién te ha sorprendido? ¿De qué? Que en el programa te dicen una cosa y en la entrevista decían otra. Yo creo que son todos unos falsos. Son todos unos hipócritas, malvados y gente non grata para mí. Malvada, pero tú eres chico. Pero bueno, bebé, tú tampoco dijiste así gran cosa hermosa de todos. Yo lo único que he hecho es decir cosas preciosas. Hasta de mí me dijiste eso. No. Preciosas de todo el mundo. Pero Carla, a diferencia de ellos, se los dice en la cara. Que si mi esposo, que si la bebecita hermosa. Que si la bebecita hermosa. No, no es cierto. Yo siempre he puesto y he dicho todo, cosas maravillosas de... Lo que pasa es que soy de pueblo y tengo esa cosa innata de tener que buscarle apodos a todo el mundo, pero realmente... Eso sucede. A ver, ya hablando en serio, yo los quiero muchísimo a todos, a todos los que han pasado por ahí, pero mi show y mi juego pues es un poco ser así... Ser mala. Medio tontilla con la gente, pero me divierto mucho. Y obviamente yo lo que quería es que perdieran todos y es que lo único que he intentado hacer es que se pusieran nerviosos para que perdieran. Pero nos hiciste pasarla muy bien, la verdad. Yo creo que te ganaste el cariño de todo el público pues por tu personalidad como tan divertida y directa que eras. Y mala. Y mala. ¡Ay, mala! Mala no soy. Un poquito. Mira, si yo os quiero... Yo quiero saber un chismecito. Yo quiero saber un chismecito, Carla. ¿Por qué dices que la bebesita es malvada? La bebesita es mala. La bebesita es mala. Llegó y a mi novia le hizo las treinta y cuatro ahí cuando cocinó con ella, a la Alejandra Trusset. Pero... Le rompió hasta el palito. ¿Cómo se llama? Es mala. El molcajete lo rompí, pero me dieron de una mala calidad. No, el molcajete no, el molcajete. Si es que no sabía bien lo que tenía en las manos. ¿Ves? ¿Qué traes en las manos, bebesita? A ver, a ver las manos. Le rompió todo el metate. Le hizo ahí... Casi la... Es que la eliminen. Aunque la verdad es que me habría dado igual porque él quería que la eliminaran también porque también, obviamente, era una contrincante mía. Entonces, la verdad, te agradezco. Oigan, pero también aún con todo y el cariño que se tenían, Gavito nunca olvidó que era una competencia y se negó a ayudarle en uno de sus platillos más complicados. A ver, ¿qué ha dicho? Recordemos qué pasó. ¡Zas! Quiero que en este momento le suban a la tele porque voy a hacer fuertes declaraciones. Estamos todos viendo a mis compañeros en los procesos y en eso vemos que Carla la riega empieza a poner el chocolate directo al sartén y así no tenía que ser, es en Baño María. Entonces, Marcelo dice, hay que decirle. Y su esposo, Arturo López Gavito, dice... No, 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 ya nadie puede decir nada. Y aparte ahorita se pone muy mal. Se estresa mucho y se pone muy mal. Y luego, te voy a echar la culpa porque le dijiste que se fue. Sí, no. Entonces, mejor nada. Ya lo, ya lo... Aquí calladitos desde el balcón, muchachos. Nada que decir. Calladitos desde el balcón. ¡Cajaditos desde el balcón! ¿Qué sientes tú al escuchar esto? ¡De tu esposo! Hay una frase que dice, cría cuervos que te sacaran los ojos. Este es uno de esos cuervos que he criado. ¡Bam! Tú dime a mí cómo se puede ser tan malvado después de yo darle los mejores platillos y hacerme este tipo de cosas. Y luego me di unos caracoles una vez, todo para que yo perdiera, pero obviamente porque veía que yo le iba a ganar si estuaba en la final. Por eso quería quitarme de medio desde el principio. Aparte no te pudo poner el pie ese día en los caracoles porque lo hiciste espectacular. Por listo, por malo, jara pierda soy. Oigan, pero vean lo que ha cambiado, lo que ha cambiado, Carla, después de Masterchef, que hasta está emplatando aquí un bombón. Sí, no, estoy haciendo unos ositos bombón ¿para qué? ¿Para qué pierda, Gaby? Realmente es que yo tengo un problema. Cuando veo que hay cosas en las mesas y tal, los tapones de corcho, cuando destrapan uno de vino, que suelo beberlo muy poco porque no tengo para comprarlo. ¡Bajá! No, en serio. Cuando me pongo con los, con los, con los corchos y hago ahí figuritas y cosas, yo es que soy, es que estoy mal. Creativa, creativa. Oye, entonces, ¿crees que este plato que acabas de preparar aquí le gane al platillo de Gabito en estas competencias? No, sinceramente no, hay que ser honestas también cuando las cosas no son lo que deben de ser. Esto es una barrería lo que estoy haciendo. Oye, Carla, pero sabemos que esa vez de lo que pasó con Gabito no fue la única vez que tuviste a lo mejor un conflicto con alguno de tus compañeros. Así es que Ricardo también no se conformó pues con hablar durante las entrevistas en privado, él directo. Te dijo algo, ¿te acuerdas de qué te dijo o lo recordamos? Pues es que yo, es que no sé ni quiénes son esta gente. Vamos a verlo, mira. Un modelo como el que hemos creado con hojas de alcachofa alrededor en la cintura. Que nosotros le hicimos completo. Exacto, cosa que otros no, con hojas de coliflor maravillosas que luego degustarán en nuestro platillo. Para el vestido. Y aquí nunca el osito que feliz está cuando va por el bosque. El osito. Pequeñito. Está bailando. Este vestido es maravilloso, de verdad. Visualicé este divino vestuario para usar para esta chica que disfruta de la playa, de la fiesta, en una pool party. Gracias, chefs. No hay canción porque yo no soy una ridícula. Buenas noches. Tú dime a mí, tú dime a mí una canción tan hermosa como Jackie Nunca. Estropearla con ese comentario. además con esas formas. Pues otro rabioso, otro rabioso que quería que me fuera porque además cree que era su competencia directa y no se parece a mí ni... ¿Cómo se dice? Ni un huevo a una castaña. ¿Sabes? Entonces... al final del día es una competencia y todos te querían tirar porque eres un fuerte competidor. Eras... una contrincante fuerte. Exactamente. Pues si eras de las mejores. Pues ya no, ¿verdad? No eres la mejor. Eres la mejor. Sigo siendo. Es que esta noche se van a enterar porque a lo mejor regreso con tres buñuelos. ¡Suscríbete al canal!